Los antidepresivos son una familia farmacológica que poco a poco al alza va ganando mucho protagonismo en una sociedad donde la salud mental está muy mermada. Apenas se le presta atención. Dentro de los antidepresivos podemos encontrar varias clases. Por ejemplo, tenemos los atípicos o de tipo tricíticos como la mitrexilina. Tenemos los tetracíticos, algo más modernos, como por ejemplo la mitazapina. Y también tenemos otros fármacos antidepresivos como son los IMAOS o los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Dentro de estos últimos hay un fármaco muy respetado, la fluocetina. Pero también hay otros medicamentos que van cobrando algo más de protagonismo dentro de los ISRS, como es el caso de la parocetina. La cual se ha demostrado que tiene un alto poder antidepresivo dentro de su mecanismo de acción altamente específico. La parocetina es un fármaco que pertenece a la familia de los antidepresivos. Y dentro de los mismos se engloba en el subgrupo de los ISRS, también conocidos como inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. La parocetina la podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo múltiples nombres comerciales, siendo uno de los más conocidos el de TAPAROX. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química de la parocetina, donde vemos la principal característica de la misma. Y es que no posee una estructura similar o parecida a la de otros antidepresivos más conocidos. O sea, por ejemplo, la estructura de los antidepresivos tricíclicos, los tetracíclicos o de los imáos. Y también tenemos que reseñar que la parocetina, aparte de un enlace de tipo éster y un grupo aromático nitrogenado, también posee la particularidad de un átomo de flúor unido a un anillo vencedo terminal. Al igual que su propia familia, es decir, la oxididad selectiva de la recaptación de serotonina, la parocetina se utiliza para el tratamiento de la depresión, de los trastornos obsesivos compulsivos, también del tratamiento relacionado con la angustia, así como también de los episodios de ansiedad y de trastornos postraumáticos o que están relacionados con el estrés. Pero especialmente la parocetina, al igual que la fluocetina, comparte las mismas indicaciones terapéuticas sin apenas salir del ámbito psicológico y psiquiátrico. Como la mayoría de los antidepresivos de la clase de los ISLS, la parocetina apenas tiene contraindicación alguna, aunque sí tenemos que saber que si el paciente presenta alguna herencia a la parocetina, no la administraremos, así como también si el paciente ya está en tratamiento con otros antidepresivos, especialmente con los IMAO, ya que se puede aumentar o incrementar el riesgo de un síndrome serotoninérsico. Y como veremos en el siguiente apartado, los ISRS y los IMAOs comparten de forma indirecta el mismo mecanismo de acción. Y dentro de las precauciones tenemos que saber que la parocetina se utiliza con mucha precaución en los pacientes con un grado determinado de nefropatía y o hepatopatía. También hay que tener cuidado en aquellos pacientes que presentan ciertos trastornos mentales de manía o de bipolaridad, así como en trastornos metabólicos, como por ejemplo la diabetes mellitus. Si el paciente tiene apresiones neurológicas como la epilepsia, hay que tener precaución con la parocetina, así como también en aquellos pacientes o individuos que tengan un aumento de la presión intraocular, es decir, en el glauco. Ya que la tercera edad es la geriatría. Las depresiones y los trastornos mentales suelen estar a la alza. Relacionados con otros episodios como puede ser la demencia o el Alzheimer, hay que tener cautela con la administración de la parocetina, ya que en seriatría la génesis de adversidad puede ser aún mayor o utilizar dosis algo más elevadas en los mismos. Se ha demostrado que la parocetina tiene cierta relación con los trastornos de la coagulación y ciertas patologías homeostáticas en la sangre, por lo cual hay que tener mucha precaución y revisar siempre las interacciones de la parocetina con los fármacos de tipo anticoagulantes. Al igual que todos los ISRS y en general los antidepresivos, la suspensión de la parocetina será siempre de forma gradual, ir bajando la dosis para que el cuerpo se vaya deshabituando de la parocetina y finalmente consigamos un fin terapéutico y evitar la aparición de abstinencias y de pector rebote. Y por supuesto, ya que la parocetina aumenta los niveles de serotonina en el organismo, mucho cuidado con la aparición de los síndromes serotoninérgicos, especialmente en combinación con otros fármacos, con un mecanismo de acción similar, como pueden ser con los IMAO. El mecanismo de acción de la parocetina es el mismo que comparte su familia farmacológica, los inhibidores selectivos de la recatación de la serotonina, los ISRS. Es decir, la parocetina inhibe la recaptación de la serotonina a nivel de la sinapsis. Recordamos que la serotonina es uno de los principales neurotransmisores nerviosos y su nombre bioquímico es la 5-hidroxivitamina. ¿Qué se consigue con la parocetina en un aumento de la actividad seotoninérgica en el sistema nervioso central? Que se consigue más o menos una excitación del sistema nervioso, lo cual parece estar relacionado con los trastornos depresivos y ciertas enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Y tenemos que saber que la parocetina, en comparación con otros fármacos de su propia familia, o por ejemplo la fluocetina, tenemos que decir que la parocetina tiene mayor potencia y mayor especificidad dentro de su mecanismo de acción. Por lo cual, a diferencia de la fluocetina, la parocetina se suele recetar de forma muy cautelosa y bajo un estrecho diagnóstico facultativo. La vía de administración más usual de la parocetina es la vía enteral debido a la presentación en comprimidos que difieren la dosis de parocetina de 20, 30 y 40 miligramos, según la farmacéutica que produzca o manufactura la parocetina. La posología más común de la parocetina suele ser bastante diversa, pero especialmente viendo o tratando el ajuste necesario de la dosis para conseguir el efecto terapéutico, el cual, en el caso de la parocetina, suele empezar a verse al cabo de las 2-3 semanas de inicio de terapia, es decir, casi al mes. Si utilizamos la parocetina para el tratamiento de la depresión, utilizarán una dosis diaria de 20 miligramos, ajustando de forma mensual la dosis con una subida o bajada de 10 miligramos diarios. Para los trastornos obsesivos compulsivos, la anorexia o la bulimia, utilizaremos una dosis algo mayor de 20 a 40 miligramos diarios, de nuevo subiendo o bajando la dosis en el ajuste mensual de unos 10 miligramos si precisa y administrando un máximo de 60 miligramos diarios. Y si utilizamos la parocetina para los trastornos de ansiedad y para las afecciones posttraumáticas o por el estrés, podemos utilizar 20 miligramos diarios, de nuevo haciendo una fuste mensual de unos 10 miligramos arriba, 10 miligramos abajo diarios y de nuevo administrando un máximo de 60 miligramos al día. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad de la parocetina con el resto de la farmacología existente, debemos realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre qué fármacos se pueden administrar a la vez o no con la parocetina, aunque tampoco se dispone de mucha información al ser un fármaco que se administra de forma enteral. Y en todas las situaciones, tenemos que saber que la parocetina tiene sinercia, hipotensación terapéutica mutua y de adversidad con una familia farmacológica, como por ejemplo, con los propios antidepresivos, no solamente con su familia de los ISRS, sino también con los IMAOS, con lo cual puede haber un aumento de las concentraciones de serotonina y derivar en un síndrome serotoninérgico. También dentro de los ámbitos hematológicos y de la sangre, se ha demostrado que la parocetina tiene interacción positiva con los dipobulantes orales, con los AINES y con el adiós de tisaricílico, es decir, con la aspirina, así que con los pacientes que tienen tratamiento anticoagulante o antitrombótico, mucho cuidado con la ambientación de la parocetina. Y también tiene interacción con el alcohol, con los antidepresivos tricíclicos y con los narcóticos. La parocetina comparte lo mismo efecto adverso que su familia de los ISRS, por ejemplo, en comparación similar a la fluoxetina. Algunos de los efectos adversos son la disminución del apetito, así como la aparición de trastorno del sueño, sea vigilia o insomnio. A nivel general puede producir mareo, separeas, dispensias o astéria, así como también diaforesis o un aumento de la sudoración. A nivel psicológico o psiquiátrico puede haber ciertas alteraciones alteraciones incluso de las propias enfermedades con las cuales queremos tratar en base a la parocetina o puede ser la depresión o cierta tiración suicida, la cual es más pronunciada en poblaciones jóvenes. También el aumento de peso y aparición de cuadros diarricos y a nivel sexual se puede aparecer la impotencia. Y dentro del embarazo de la lactancia la parocetina tiene categoría D, es decir, es un fármaco que se ha demostrado que es teratógeno. Puede afectar en la gestación y durante la lactancia la parocetina se puede tomar ya que no hay evidencia de que se quede por la leche materna pero aún así es mejor evitarla tanto en la lactancia como durante el embarazo ya que la probabilidad de malformaciones y daños en el feto puede ser bastante alta. Finalmente tenemos que decir que la parocetina dentro de los ámbitos de realización y técnicas continuas de reemplazo renal no se dispone de información sobre si es un fármaco dializable o no y se requiere un ajuste de dosis especialmente en aquellos pacientes curados de nefropatía o hepatopatía aproximadamente de la mitad de la dosis común. Tenemos que saber que la parocetina a diferencia de otros ISRS como la la parocetina se diferencia con que la parocetina tiene una mayor potencia como antidepresivo y de especificidad a nivel de su mecanismo de acción nervioso central. También hay que decir que la parocetina es un fármaco que debe de evitar por esa luz es decir es un fármaco fotosensible y por supuesto hay que evitar el autoconsumo todos los antidepresivos de la clase que sean deben de recetarse y prescribirse bajo valoración facultativa no toman por cuenta ajera y también decir que la parocetina aunque la dosis suelen ser estandarizadas en base a la patología y a la mínima dosis efectiva también podemos hacer ajustes usualmente mensuales para subir o bajar la dosis según la respuesta del paciente al tratamiento con la parocetina y siempre tener en cuenta que la probabilidad del síndrome serotoriérgico puede aparecer incluso si se ha dejado un tratamiento socorros y maos que lo la 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 la